Hola, soy Ixchel Jueh, artista textil y creadora de mi propia marca decorativa llamada Plumbago. A través del uso de las técnicas del telar del marco y el macramé, me dedico a crear piezas tejidas para hoteles, cruceros, interioristas y residencias en distintas ciudades del mundo como México, Chile, Madrid y Nueva York. Me parece impresionante cómo una comunidad, un tiempo, una historia se pueden contar a través de las fibras. Quien tiene en casa un producto artesanal, tiene un pedacito del corazón de esa persona que lo hace. Y esta es justo la finalidad de mis piezas, crear conciencia y respeto por la entrega y el trabajo hecho con amor. Me llena de gran felicidad tejer, anudar, combinar y teñir, hasta crear una composición que surge aparentemente de la nada. Todo el tiempo estoy tratando de sumar a mis proyectos de tejido, texturas y patrones nuevos, mezclándolos con tintes de color por medio de la experimentación, para que así a través del tiempo pueda notar una evolución en mi trabajo. En este curso de Domestika aprenderás a teñir fibras de algodón con colorantes en polvo y una técnica de macramé llamada Fiber Emballage que consiste en tejer envolviendo hilos. Como proyecto final, traerás un tapiz colorido y decorativo. Repasaremos la lista de materiales y herramientas que necesitaremos para crear nuestra pieza. Te platicaré de las diferentes cuerdas de algodón que existen para usarlas como hilos base. Te mostraré otros tipos de fibras, sus características y texturas y cómo utilizarlas para crear lindas combinaciones y lograr la paleta de color deseada. Te iniciaré en la técnica del Fiber Emballage a través de dos tipos de nudos de macramé que utilizaremos para crear el proyecto de este curso. Nos pondremos manos a la obra iniciando con la creación del boceto para nuestra pieza, preparando el material en grupos para luego pasar a la tapa de teñido. Una vez listo todo, nos pondremos a tejer. Al finalizar nuestro tapiz, te compartiré ideas para futuros proyectos y tips de cómo cuidar nuestras piezas. Al terminar este curso, habrás aprendido a teñir y tejer de manera colorida tus proyectos textiles. Los materiales que ocuparemos son cuerdas de algodón, fibras para envolver, colorantes en polvo, palo para colgar tu tapiz, ganchos de crochet, pinzas de aluminio, vasijas y otras herramientas que podrás encontrar en tu hogar. Este curso va dirigido a los amantes de los textiles, el CRAF, las artes manuales o a todos aquellos que buscan explotar las cualidades relajantes que brinda el trabajar con los tejidos. Acompáñame en este curso y verás cómo las posibilidades con los tejidos son infinitas.